5 a 2 la pizarra a favor del equipo azul hoy se retire una mujer de la competencia más feroz del planeta será el tercer duelo de eliminación entre mujeres en esta séptima temporada a continuación seguimos con la segunda ronda de emparejamientos por los famosos Rafa Nieves y por los contendientes Esteban Castillo ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Una tarde fresca! ¡Una tarde fresca! ¡Y vuela la esperanza nuevamente! Ahora la responsabilidad para Rafa Nieves tratar de frenar lo que podría ser una racha positiva del equipo azul ¡Muy bien! ¡Monta este primero! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Sindicaciones de Jordán Martínez y de Katherine Ibargüen ¡Mucho cuidado en la bajada, Rafa! ¡Lo metes y lo tienes que hacer! Casualmente los dos atletas con los porcentajes de victorias más altos de ambos equipos Katherine Ibargüen y Jordán Martínez dando indicaciones Esteban ¡Derriba! ¡Derriba nuevamente! ¡Derriba Rafa! ¡Derriba Esteban! ¡Falla Rafa! ¡Tiene que buscar los sacos! ¡Ya colocó uno en posición en la segunda etapa Esteban! ¡Ahora viene Rafa! ¡Que le quiere meter velocidad! ¡Suave! ¡Falla Esteban! ¡Falla Rafa! ¡Coloca otro Esteban! ¡Corre! 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 ¡Rafa! ¡Falla Rafa! ¡No lo sabe Esteban que tiene la ventaja! ¡Por la victoria! ¡Rafa! ¡Rafa por la victoria! ¡Por la victoria! ¡Venga Rafa! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Velocidad! 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 ¡Se necesita! ¡Rafa! 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 ¡Rafa Nieves! Acercándole el marcador al equipo de los famosos. ¡El optimista apareciendo cuando el equipo lo necesita! ¡En este domingo de eliminación! ¡Y su tiempo! ¡1.35! ¡1.35! La pizarra a favor del equipo azul y a continuación por los famosos Marisol Landazuri y por los contendientes Alejandra Varel. ¡Dos entradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Por su futuro! ¡Sube rápido! ¡Sube! Tanto Marisol Landazuri y también Alejandra Varel. ¡Marisol! Hay que explicar ese contexto, familia Exatron. Porque si llegaran dos derrotas del equipo azul, Alejandra está en la conversación. ¡No, aquí no la ves! El mayor porcentaje de victorias en el equipo azul por parte de las mujeres es de Isabel Cunha. ¡Yé, mami! ¡Eso estabiliza! Es el de Alejandra Varel. Así que esta carrera es fundamental. ¡No aseguro! ¡Ya, nos fuimos! ¡Un par de! ¡Dale, dale, dale! Tiene la ventaja Marisol Landazuri. Importante para ella. Sumar cada una de las victorias posibles aquí en el circuito de la reconstrucción. Ya llega el área de la puntería. ¡Derriba Marisol! Marisol vuelve a derribar. Tiene la ventaja Marisol. Falla ese tercer tiro. Alejandra comienza a lanzar. Falla Alejandra. Golpea y derriba. Se activa el canasto de Alejandra. ¡Vamos con esa! Se activa otro canasto para Marisol Landazuri. Ya está en la segunda etapa Marisol. Comienza a lanzar los proyectiles. ¡Derriba Alejandra! ¡Vamos con esa! ¡Corre, corre, corre! Tiene la ventaja Marisol. Regresa al área de la puntería. Lanza Marisol. Coloca uno Alejandra. ¡Sí! Marisol Landazuri con la victoria acercando al equipo rojo. El tiempo de Marisol, 1 a 20.